RONDA, LA CIUDAD SOÑADA A sólo 100 kilómetros al oeste de Málaga, atalayada en lo alto de una meseta cortada a cuchillo por el desfiladero del río Guadaledín, se alza orgullosa Ronda, la tercera ciudad más visitada de Andalucía. No le faltan razones a este antiguo y pintoresco lugar por el que han pasado celtas, fenicios, romanos, árabes y finalmente cristianos, quienes reconquistaron Ronda, liderados por los reyes católicos en 1485. Ciudad amurallada, envuelta en leyendas de bandoleros y toreros. Y ahora vamos a ver las mayores atracciones de esta mítica ciudad. El Puente Nuevo Terminado en 1793, esta obra maestra de 98 metros de altura, que cruza el Tajo de Ronda conectando el casco antiguo con la zona moderna del mercadillo, es el símbolo más reconocible de la ciudad. No hay mucho más que decir, lo mejor es cruzarlo y alucinar con un vértigo que produce asomarse a su increíble panorámica. La Plaza de Toros No es casualidad que al norte de Ronda, cuna de la tauromaquía moderna, encontramos el coso taurino más antiguo y monumental de España. Construida a finales del siglo XVII por la Real Maestranza de Caballería de Ronda, una institución nacida para velar por qué no se perdiera el arte ecuestre, se trata de una preciosa y elegante plaza en la que cada septiembre, desde 1954, se celebran las corridas goyescas que nos trasladan a la época de este pintor. La Alameda del Tajo Junto a la Plaza de Toros se encuentra este precioso paseo arbolado de principios del siglo XIX, con ejemplares de hace más de 200 años, que se asoma al famoso Tajo o desfiladero de Ronda, ofreciendo magníficas vistas de los alrededores y de la serranía. El mejor punto de observación es el llamado mirador del coño, porque esa es la primera palabra que suele salir de quienes se asoman a él. Iglesia de Santa María la Mayor Levantada tras la conquista cristiana sobre la antigua Mezquita Mayor de Ronda, esta iglesia del siglo XIV aún conserva elementos árabes como restos del mirab. Construida en estilo gótico, destacan elementos de épocas posteriores como el coro renacentista y el retablo barroco de la Virgen del Mayor Dolor. La ciudad de Ronda está inmersa entre diferentes formaciones montañosas, que son las que le dan un carácter agreste y en tiempos también recóndito. De hecho, la serranía de Ronda fue refugio a finales del siglo XIX de bandoleros, la mayor parte de ellos asociados al contrabando que venía desde Gibraltar, el Palacio de Mondragón. Una vez en el casco antiguo, es ineludible visitar este palacio mudéjar renacentista, que fue la residencia de los reyes andalusíes de la Taíza de Ronda y posteriormente de los gobernadores del Reino Nazarí de Granada, hasta que los reyes católicos tomaron la ciudad en 1485. Ocupado en la actualidad por el Museo Municipal de Ronda, se pueden ver sus hermosos patios interiores. La Puerta de Almocábar. Ya en el barrio de San Francisco, al sur de Ronda, podemos visitar los restos de las murallas musulmanas y la fantástica Puerta de Almocábar, del siglo XIII, que era el acceso a la ciudad desde el sur en tiempos árabes. Los baños árabes. Al pie de la muralla encontramos este amam del siglo XIII, el mejor conservado de época árabe de toda la península ibérica. Se abastecía de agua del cercano arroyo de las Culebras, gracias a un sistema de noria que se conserva perfectamente. El Museo Lara, que me gustó particularmente, es un museo de arte y de antigüedades situado en la localidad. Contiene una colección de más de 2.000 obras y piezas organizadas en siete salas temáticas. Sala de armas, sala de relojes, coleccionismo, sala romántica, sala científica, artes populares y sala arqueológica. El Museo Joaquín Peinado se encuentra en el casco antiguo de Ronda, entre el Palacio Mondragón y la Iglesia de Santa María la Mayor. Este museo intenta reflejar parte de la vida del pintor y fue construido a principios del siglo XX y en él se pueden apreciar elementos barrocos, hispanomusulmanes y renacentistas. El Museo Peinado alberga más de 190 obras del pintor andaluz. El clima de la Serranía de Ronda es de tipo o clima mediterráneo típico. Se caracteriza por tener un régimen estacional bastante regular. Veranos cálidos y secos e inviernos moderadamente frescos con varias temperaturas bajo cero. En primavera y otoño las temperaturas suelen ser suaves y moderadamente cálidas hacia la segunda mitad de la primavera y primera mitad de otoño. La gastronomía de Ronda se basa en platos sencillos como sopas de tomate y de ajos, potaje de garbanzos o de lentejas. Otras especialidades son el chivo asado al estilo serrano, los chorizos al alcohol y la ternera con patatas, pero sobre todo destacan los platos derivados de la caza como la perdiz al tajo y el conejo a la rondeña. También son platos tradicionales las calabazas a la rondeña, las migas con chorizo. En repostería destacan las yemas del tajo y los dulces de las monjas. Y en 2018 fuimos a Ronda para una estancia lingüística con nuestro colegio Piazza Perpenti di Sondrio. Fue una experiencia increíble para todos, estudiantes y profesores. Hay cosas que no se pueden aprender en una aula. Una oportunidad para los estudiantes, para mejorar el conocimiento de un idioma en un contexto de una experiencia formativa de alto valor para el aprendizaje del español y el desarrollo de habilidades interculturales, personales y sociales. ¡Gracias!